Si porque a tus plantas ruedo como un hilota rendido y una mirada te pido con temor casi con miedo y si porque ante ti me quedo estático de emoción piensas que mi corazón se va en mi pecho a romper y que por siempre he de ser esclavo de mi pasión te equivocas te equivocas fresco y fragante capullo yo quebrantaré tu orgullo como el minero las rocas si a la lucha me provocas dispuesto estoy a luchar tú eres la espuma yo mare que en tu cóleras confía me haces llorar si me has hecho llorar pero un día yo también te haré llorar y entonces cuando rendida ofrezcas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies como mi cólera es infinita en sus excesos sabes tú lo que haría en estos momentos de indignación pues arrancarte el corazón para comérmelo a veces